Y mediante un acto oficial en el Club Sul Biblos, se llevó a cabo la presentación del libro Negociando como un fenicio del Dr. Javid Chamun, con el apoyo de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo Ecuatoriano Libanesa y la Sociedad Libanesa. Nuestra compañera Pamela Vilar realizó un completo informe. Preste atención. La Cámara de Comercio, Industrias y Turismo Ecuatoriano Libanesa, institución formada con el fin de fortalecer los lazos comerciales entre ambos países, realizó la presentación de la obra titulada Negociando como un fenicio, del Dr. Javid Chamun. Un divanés mexicano que ha dado la vuelta a muchos países de América Latina, Estados Unidos, escritor Javid Chamun, que tiene libros que han sido best-seller en su país. Y queríamos, pues, esta Cámara, tener la oportunidad de a sus asociados invitados, tener este acto cultural. Verdaderamente la Cámara está para hacer lazos de turismo, de industria y de comercio. O sea, están eventos para todo este tipo de cosas, ¿no? Hace con esto un aporte cultural, porque esto consideramos una filosofía de vida. Y está gratamente impresionado de la acogida que ha tenido este evento. Y seguimos en la idea de formalizar más eventos a futuro, ¿no? Este escritor lleva trabajando en la investigación de estrategias negociables durante 15 años, con la edición de 5 libros y la participación de 50.000 personas especializadas de 30 países. Negociando como un fenicio tardó un año y muestra un legado histórico de la generación más exitosa en negocios. Sacamos un nuevo sistema de negociación que le llamamos Tradeables. De la gente más exitosa en negociación es lo que usan, es lo que observamos. Entonces hicimos una investigación y dijimos, ¿quiénes eran los mejores negociadores en el pasado? Y han sido conocidos a través de la historia que eran los fenicios. Entonces, al hacer una investigación, tuvimos que buscar dónde estaban los fenicios. Hicimos una investigación sobre los cananeos, que eran los fenicios. Y viene mucha información en la Biblia, en las escrituras hebreas y en las escrituras cristianas. Y ahí encontramos el modelo de negocios fenicio. Y casualmente es muy similar a lo que estamos proponiendo como sistema de mejores prácticas. Un modelo de negociación que sin duda permitirá concienciar sobre los métodos y estrategias en este ámbito. Como los fenicios entraron al mundo entero haciendo negocios, tratando de entrar a los países de Sudamérica, del centro, ellos llegaron primero, antes de todo, a Sudamérica. Un libro que, en definitiva, entrega algunas herramientas basadas en tecnología, basadas en valores y criterios que los fenicios utilizaron por muchos años. La cultura fenicia siempre se destacó en el comercio, entre otras actividades. Y ahí hay una estrategia que busca a base de la técnica y ciertos valores y criterios de que las partes estén de acuerdo y que busca un estilo de alianza que permita a largo plazo se puede llegar a concretar cualquier negociación. 25 dólares es el costo de este libro y lo puede adquirir en la Cámara. Una obra que no puede dejar de leer, ya que su contenido se convierte en una clave de éxito. ¡Suscríbete al canal!